Hola a todos, en este vídeo vamos a ver dónde podemos encontrar los códigos IMEI y el número de serie en Realme GT6T. Lo primero que hacemos es abrir los ajustes y luego tendremos que bajar y abrimos aquí en la última sección acerca del dispositivo. Después de eso podemos bajar y al principio abrimos aquí estado y tras eso vamos a ver aquí dos códigos IMEI y para saber el número de serie simplemente bajamos un poquito más y aquí la vamos a tener. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!